El día 6 de diciembre celebramos a Nicolás de Mira de Bari. Es uno de los santos más universales, venerado no solo por la Iglesia Católica, sino por todas las ortodoxas griegas, eslavas y orientales. Conservó su veneración en los países nórdicos y otros del área germana Sajona, incluso después de la Reforma Protestante y el severo luteranismo, pasando luego a ser el Santa Claus o Papá Noel, popularizado desde los Estados Unidos por medio del cine y la publicidad comercial derivada del protestantismo. Tuvo fama de taumaturgo, ya en vida, siendo obispo de Mira, en la actual Turquía. Tuvo milagros como el que rescata con su herencia patrimonial a tres jóvenes doncellas que iban a ser prostituidas por su propio padre. Entregándoles una espléndida dote en oro a cada una, consigue trigo abundante de un cargamento con el que subsana una penosa carestía en Mira y administra su distribución durante dos o tres años. Se presenta en medio de una ejecución y se interpone entre el verdugo y la víctima, salvando la vida de tres inocentes condenados a muerte. Estuvo en cárcel y a punto de ser martirizado durante la persecución de Dioclesiano y fue liberado cuando Constantino asume el poder. Participó en el concilio de Nicea en el 325 y allí se enfrentó personalmente a Arrio, mostrándose firme sostenedor de San Atanasio. Con su fama de santidad murió en el año 343 y en el siglo VII se le dedica a una iglesia y basílica en Mira, su ciudad. En 1087, con Mira ya en poder de los turcos, poco antes de la primera cruzada, sacan sus reliquias de su sepulcro y las llevan a Bari, donde se veneran desde entonces. La urna de sus reliquias exuda una especie de óleo transparente, llamado Mana di San Nicola, que todos los años se bendice y se distribuye mezclado con agua a los fieles que lo piden. Su iconografía es riquísima en la tradición iconográfica. Se le representa con la barba poblada, Cristo bendiciendo y la Virgen entregándole el homoforio, preferentemente lleva la cabeza desnuda, con el homoforio cruzado al pecho. Los del siglo XIX lo representan con la corona bonete litúrgico de los ortodoxos. La iconografía occidental lo representa con el atuendo episcopal romano, mitra y báculo. Las tres bolas doradas representan las dotes de las doncellas. Tres niños en una tina, recordando el milagro, y otras veces se le representa en milagros de navegantes, socorriendo a naves en peligro o a los náufragos. El día de San Nicolás, Santo Tomás de Aquino tuvo un éctasis en Nápoles mientras celebraba la Santa Misa. Era el 6 de diciembre de 1273. Entonces no volvió a escribir nada. Oriente y Occidente lo aclaman y erigen iglesias para San Nicolás.